Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. La Autoridad de Agricultura en California publicó los requisitos voluntarios de la proposición 12 que serán exigidos por los agentes certificadores a los porcicultores. Entre ellos, se encuentra que cada vientre tenga un espacio mínimo de 24 pies cuadrados dentro de la caseta. El GCMA reportó que durante la semana 40, las exportaciones de carne de cerdo de México hacia Estados Unidos incrementaron 40%, versus la semana anterior, aún y con este escenario, los envíos totales de carne bovina y de porcino han caído casi 9%. Con casi 2 millones de toneladas exportadas de cerdo, Estados Unidos reportó un alza de 11% en sus envíos totales hasta agosto. México, con adquisiciones de más de 700 mil toneladas, es el mercado de mayor relevancia. Diputados brasileños presentaron un proyecto de ley que planea castigar y prohibir la producción y comercialización de carne cultivada en laboratorio a través de canales privados. Quien incumpla podría ser acreedor a una pena de hasta tres años en prisión. Platicamos con Ernesto Hermosillo, presidente del Come Carne, quien nos comentó que hasta 2022, la industria cárnica tuvo una participación de más de 28% en el PIB alimentario mexicano, ya que el consumo de proteína animal se ha mantenido como una constante en los hogares, pese a la inflación. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!